¿Qué tal maníacos? ¿Qué tal maníacas? Soy Gus Rodríguez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Museo Nintendo. Tal y como se está volviendo costumbre, este video está lleno de datos interesantes, algunos no me lo sabía o ya ni me acordaba. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme a verlo. Acompáñenme infinitamente el hecho de que haya sido muy bien recibida esta nueva sección, porque como ya ven, como siempre le he dicho, no nos sacamos nada de la manga, eso lo retomamos de Nintendomanía. Pero bueno, sin más preámbulos, pues como siempre hago acá, para ver dónde estoy, está aquí con nosotros mi estimado Hunter. ¿Qué onda Hunter? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están maníacos y maníacas? Yo soy el Hunter y pues bueno, va a estar súper sabroso. Hoy es el quinto, hoy es el quinto programa de Este Es Tu Espacio y como dicen por ahí, no hay quinto malo. Y tenemos un invitadaso de lujo. Hace rato estábamos hablando con él tras bambalinas, todo eso. Este, pero es un maniajo que sí se la sabe ahí de todas, especialmente ahí les dejo algo de la música. Les damos la más cordial bienvenida y nos vamos hasta Guadalajara con el buen Martín Eduardo. Hola, ¿qué tal? Este, pues muchas gracias para, primero que nada, muchas gracias a todos. Este, muchas gracias tío Garbo, muchas gracias Hunter por invitarme aquí a este, Este Es Tu Espacio, esta tan querida sección. Este, y pues nada, este, digo un poco nervioso obviamente, como todos. Pues aquí estoy, aquí entre puros, puros famosos de, del mundo de Nintendo, de México y todo, ¿no? No, pues cuáles famosos, famosos es el Hunter. Ojalá, ojalá que fuéramos famosos y no, mira. Cuáles estrellas, no, pues ya son conocidos aquí, por lo menos en esta comunidad que han armado, ¿no? Con los años. Este, es una comunidad muy chiva, que, que bueno, pues yo me siento muy, quizá no participo mucho en los en vivos, porque no se me acomoda mucho, este, por cuestiones de agenda y horarios y ese rollo. Este, pero yo siempre, yo siempre estoy viéndolos, este, yo, yo conocí el canal de Museo Nintendo en el 2021, me parece que fue, o finales del 2020, que me acuerdo que me llegó YouTube, me recomendó el, el video de, el que hiciste, Gabo, de, de la historia completa de, no, creo que de Nintendo Manía. La historia completa de Nintendo Manía, para el 25 aniversario. Exactamente, este, me apareció ahí en, ¿cuándo fue que empezaste a, bueno, ¿cuándo fue que empezaron a subir los videos de Nintendo Manía? Fue en 2021, ¿verdad, Marzo? 2021 es correcto. Así es. Fue unos meses antes que me, que YouTube me recomendó y me encantó el video. Yo ya desde antes, obviamente, ya había buscando yo, a cifra, lo que podía encontrar de Nintendo Manía en, en, en internet. Este, y pues ahí fue que descubrí el canal de Museo Nintendo. Me encantó el video y me puse a ver varios de los videos más recientes que había. Fue una entrevista con el buen Luigi, luego subiste una entrevista con Nathalie, que fue la primera que creo que hiciste con ella antes de que empezaras, este, a, que se empezaran a subir los capítulos de Nintendo Manía. Y pues, bueno, ya luego empezaron con eso, ¿no? De ir subiendo cada sábado los capítulos y, pues, ahí he estado yo, este, y no me pierdo ningún, este, ningún chavo entre cuates que antes no se llamaba así, pero, digo, no, los veo en diferido, los veo en diferido, pero, este, pero sí los veo todos, y todo lo que suben también, todos los, este, de, los gameplays que haces, este, y, en fin, todo lo que suben, ahí los tuyo. La mañanera, ¿no? La mañanera. Fíjate que la mañanera, esa yo la empecé a ver cuando empezaron a hacer este rollo de, como de transmitir en todos los canales que compartían el contenido, en el de Songomag, en el del Hunter y en el tuyo, me gustó Nintendo, ahí fue donde, este, empecé a ver la mañanera, antes yo ni enterado estaba de que existía, la verdad, este, y ahí fue donde lo empecé a ver y me gustó mucho también, entonces dije, ah, mira, y ya empecé a ver igual, este, más contenido también del canal de Hunter, ¿no? Este, y pues ya, entonces, así es como, como llegué con ustedes, ¿no? Este, a esta comunidad, que se me hace una comunidad muy, muy padre, muy padre de maníacos, como decimos por acá, que todos, como dicen, compartimos este, esta afición por los videojuegos, y también, específicamente hablando de aquí de Latinoamérica, pues, compartimos este gusto por lo que fue, pues, Rodríguez y todo eso, ¿no? Ah, pues, muy bien, ¿no? Pues, muchísimas gracias, mi querido Martín, ahí, por ver los capítulos de Nintendomanía, todo lo, toda la labor que ha hecho también, este, pues, como no decirlo, ¿no? Erick Vichino, hay que se fleta a hacer los capítulos que, ahora, si, porque Nintendo, la bandera, la bandera que traemos, pues, ahora sí, esto, el legado que ha dejado Guz Rodríguez, la revista Club Nintendo, Nintendomanía, y más que nada, manejamos con una bandera retro, ¿no? Mi querido tío Gaboín. Así es, así es, efectivamente. Fíjate que, que, que es muy interesante lo que comenta aquí, mi estimado Martín, porque, pues, precisamente, este, pues, ya tenemos bastante tiempo, o sea, aquí el canal de, 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 de Museo Nintendo, y como bien lo comentó, este, Hunter, pues, somos 100% retro, y, pues, esto también, eh, no hubiera sido posible sin la ayuda también de, del Hunter, de Erick Vichino, y, pues, todos los demás que se han estado agregando, y, pues, más que nada es, pasárnosla bien, yo siempre le he dicho, nos conocemos sin conocernos, aquí nos estaba comentando, este, mi estimado Martín, Martín, que ya cumplió 50 años, ah, no, 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 perdón, perdón, no, así como lo ven, es más joven que nosotros, eh, no, sí, pero, este, crecimos en esa, en esa generación, que, este, que nos comunicamos, ¿no? Que, 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 que en este caso, este, pues, vivimos muchas cosas muy padres, ¿no? Como los comerciales ahí de, de los, de los abrimágicos, de los Yoyos Coca-Cola, a ver, ¿qué te, qué te, qué te acuerdas? Y, pues, obviamente, de, de, de Nintendo, ¿no? A ver, me decimos, Martín, ¿cómo, cómo, cómo fue que tú empezaste ya con, nos comentabas hace un momentito, ¿no? Antes de empezar, que tú, pues, este, puedes ser desde el NES para acá, prácticamente, igual. Exactamente. ¿Cómo fue que, cómo, cómo fue que, que llegó el NES a tu vida? Muy bien, les platico rápidamente, porque tenemos tiempo limitado, este, pero. No, 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 todo el tiempo que gustes. Ok, muy bien, ya, ya está, ya dijeron. Ah, sí, vean que me albuceo mucho, me cortan, porque yo tiendo a empezar tu historia y, este, y extenderme con otras historias. Ok. Este, pues, yo soy de, como les había comentado hace ratito, tras bambalinas, así en 1987, este, tengo 36 años, entonces, yo realmente soy del Nintendo, del NES, en adelante, yo no viví todo este rollo del Atari, y con el Commission, y todas esas cosas que hubieron antes. Este, yo soy de Villarmosa, Tabasco, originalmente, este, y llevo cinco años viviendo aquí en, en Guadalajara. Ok. Eh, y por qué menciono esto, porque, o sea, ya en Tabasco, este, casi no había, es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, y hace treinta años, pues, todavía más pequeña. Entonces, allá, pues, con trabajo y nos llevó, nos llevó el Nintendo, ¿no? Este, por lo menos, yo nunca me enteré de ningún lado que vendieran de otras marcas y así, solamente Nintendo. Entonces, ¿cómo llegó el Nintendo a mi vida? Este, pues, fue a través de un, este, este, en ese entonces, creo que todavía era amigo de mi mamá, y luego se casó con él. Este, una cosa que, así rápidamente, eh, mi, yo soy hijo del primer matrimonio de mi mamá. Hijo único de ese primer matrimonio, luego se divorciaron con mis papás cuando yo tenía tres años. Este, y a esa edad, justamente, fue cuando, el que luego fue el segundo esposo de mi mamá, me regaló el Nintendo. O sea, en 1990, tuvo que haber sido, aproximadamente, eh, el actor que llegó con esta caja. Yo, pues, yo ni sabía, tenía tres años, estaba muy chiquito, y, pues, era el, ¿cómo se llama? Es el action set, el que traía el, el juego de Mario Bros. con Doc Hunt, y el exacte, y todo eso. Exacto, sí, el action set. Sí, correcto. Y, no, pues, yo, desde entonces, desde los tres años, me invicié con eso. Este, y así empecé con el, con el juego de Mario Bros., como muchísimos de, 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 de nosotros. Y, este, y, pues, me encantó. Así empecé con ese juego, este, ya luego, yo realmente, de niño, tuve, pues, relativamente pocos juegos, comparado con muchos de ustedes que, que, luego mencionan que sí llegaron a tener más juegos, o les prestaban muchos juegos, así. Yo era más como, siempre fui muy tímido, siempre fui muy tímido, muy aislado, y tenía muy pocos amigos, ¿no? Y los pocos que tenía, casi nadie jugaba. Este, bueno, uno que otro. Entonces, era muy raro que también tuviera con quién intercambiar juegos, ¿no? Entonces, este, yo tuve, pues, les decía, el Nintendo que me lo regalaron, cuando yo tenía tres años. Y ya luego, me, una amiga de mi mamá me regaló, ese fue mi segundo juego, que fue el de Tom Sawyer, pero el de Z, no sé si lo ubican, ese juego. Ok, sí, claro. Este, ese fue mi segundo juego. Mi tercer juego, que es, ese va a ser por siempre de mis favoritos, y de hecho, no sé si se alcanza a ver aquí en el fondo, ahí lo tengo. Este, y es el favorito de muchísimos, yo lo sé, el de Mario Bros. 3. Ese fue mi tercer juego. Oh, claro, cómo no, sí. Ese me lo regalaron los Reyes Magos, me acuerdo. Por ahí de, yo tenía cinco años cuando me lo regalaron, y pues ese juego, obviamente, me voló la cabeza, y este, hasta la fecha, siguen siendo de mis favoritos. Y el cuarto juego que tuve de Nintendo NES, fue el, el de los Picapiers, el primero. El primero, el de, el, The Rescue of Dino and Hoppy, creo que se llama. Sí. Este, ese fue el cuarto juego, que ese me lo regalaron de cumpleaños, cuando yo terminé el primer año de primaria. Entonces, esos fueron mis cuatro juegos que tuve de NES, nada más. Obviamente, sí, llegué a jugar con, de pronto con amigos que sí tenían el Nintendo, llegué a jugar algunos, sí llegué a rentar varios juegos también, así fue como pude jugar varios, por ejemplo, me acuerdo mucho que rentaba el de Tortugas Ninja 3, de NES. Me encantaba ese juego. Este, y, y también tengo un primo, que es mayor que yo, este, un primo hermano que me lleva cuatro años, y también con él, este, él era el que luego también, este, le compraba también juegos, y luego también ahí jugaba con él. Entonces, así fue como empecé, con el NES. Órale. Oye, Martín, una pregunta, tú estás en Guadalajara, ¿va? Ahorita. Es correcto. Oye, no, pues, fíjate, antes de empezar a hacer las preguntas, todo eso, este, yo le quiero mandar muchísimo salud, pues, a toda la comunidad que, también que nos ve ahí de Villahermosa, Tabasco, como Lorray, que es un empedernido, los RPGs, este, que le encantan las CRTs. Oye, qué padre, yo conocí hace, hace algunos añitos, este, Villahermosa, Tabasco, y me gustó bastante. Este, y luego yo le pregunto a Lorray, ¿cómo le hacían para conservar los juegos? Porque hay mucha humedad, todo eso, ¿no? Bueno, me encantó el pejelagarto, este, ¿qué más? Bueno, hay unos lugares que nos, que, bueno. Conter, aquí no hablamos de política. Ah, no, perra. Ah, no, perra. Ah, no, perra. Ah, ya, 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 ya. Me llevaron al quinto, al quinto patio, al quinto piso. No, 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 bueno, unos lugares bien tremendos ahí en Villahermosa, muy padres, pero bueno, este, ¿qué onda? Entonces, Super Mario Bros 3, pero en esa época, cuéntanos, ¿le entraste a la Club Nintendo? Pues miren, este, igual si quieren, de hecho, les iba a comentar, a ver si hay chance. Sí, claro. No sé si se alcanza a ver aquí, ¿ven esa caja de ahí? Sí, sí, sí. Bueno, esa fue la razón por la cual decidí decirle aquí al tío Gawinda que si me podían incluir aquí en este espacio, porque esa caja, precisamente, igual y mejor, podemos pasar a eso más o más, un ratito más, ahorita les platico de Nintendo y así. Ahí está toda, bueno, espero, casi toda mi historia de videojuegos con la que yo crecí. Ok. Como saben, hace seis años me mudé aquí a Guadalajara, entonces, todos mis juegos, yo tuve el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, el GameCube y el PlayStation 2, esas fueron las consolas que tuve, este, en ese orden. Ok. Eh, y yo cuando me mudé para acá, nada más me pude traer, o sea, tuve que dejar todos mis videojuegos allá, en Villahermosa, y la idea era que luego iba a regresar a buscarnos, ¿no? Pero luego se atravesó la pandemia, este, y varios, varias cosas. Entonces, mi mamá también se mudó, este, de Villahermosa, que en casa de mi mamá era donde estaban todos estos, este, juegos. Y ya se mudó, y guardó todo lo que encontró de mi conexión, o sea, de lo que yo tenía, este, en esa caja, y ahí se quedó guardado en casa de mi abuelita, de la mamá de mi mamá. Y ahí estuvo muchos años esa caja guardada, entonces, hasta este diciembre, sí te comenté, tío Gaboín, ¿no? Sí. Que anduve por allá de vacaciones en Playa del Carmen y en Tabasco, en Villahermosa. Aproveché ahora sí, por fin, para mandarme la caja acá, Guadalajara. Entonces, no la he abierto, porque no estoy seguro que esté allá adentro, la verdad. Espero que esté todos o casi todos mis juegos. Entonces, quería como que sacarlos así rápidamente aquí en... Está bien, un unboxing, un unboxing. Esto va a ser un unboxing, como el de las cajas de la tía Natalie. Exactamente. O sea, vamos a ver. Es un pedazo de historia de Martín, de la caja que trajo, híjole, qué chido, ¿eh? Qué chido. Exacto. Y es de eso, por eso, por eso creo que, este, esa es la magia precisamente de eso, por eso somos team físico, ¿sí o no? Es correcto. Exactamente, sí, team físico. A ver, Martín, eres team físico, ¿no? Miren, yo soy mitad y mitad, la verdad. Sí me gusta tener físicamente los juegos, pero también no le saco a lo digital, la verdad, sí, sí veo la conveniencia. Así que no me vayan a desterrar ahorita, ahorita me sacan de like. Qué bueno que aclaras, porque aquí el tío Gaboín, creo que te gusta más el físico, ¿no, Gaboín? Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. O bastante físico, exacto. Así es, así es. Pero sí, definitivamente nada supera en tener, este, físicamente los juegos, ¿no? Eso es la pinta, si oler. Claro, no solo eso, no solo eso, o sea, estamos hablando de videojuegos, revistas, películas, o sea, sí o no, el hecho de también tener una película, pues vamos a poner, ¿no? No sé si ustedes son fans de Star Wars, ¿no? Pero, pues yo me acuerdo que igual un amigo que él sí era muy, muy fanático de Star Wars, me acuerdo que me prestó la trilogía en ese entonces remasterizada, en VHS, ¿no? Entonces me decía, oye, cabrón, cuídalo, porque es mi tesoro y todo lo demás. Claro, ahorita se puede ver en algún servicio de stream, pero pues no es lo mismo, o sea, en ese sentido, volver, y sobre todo, por ejemplo, si tienes una CRT y una videocasetera, ¿sí? O sea, volver a poner, no sé, comprar tu bebida favorita, tus palomitas ahí en tu casa y todo lo demás, y poner este videocasete, ¿sí? O sea, yo, este, por eso también me gusta decir team físico, pero no solo en la parte precisamente de este, de los videojuegos, ¿no? Sino en particular de esta cuestión, ¿no? O sea, películas, revistas, videojuegos, obviamente, este, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa le podríamos decir ahí, este, Juan, bueno, tú, tú, tú eres la viva representación de lo físico, vean nada más, ¿no? Puedo poner un momentito ahí, ¿no? Más físico que nada. No, pues todavía están las guías, los DVDs que todavía se venden, hay mucha gente que todavía compra DVDs, por ejemplo, la serie de Mario en DVD, pues está preciosa, de Mario Bros. 3, este, la de antaño, pero pues bueno, este, híjole, ahora sí, vamos a hacer un unboxing bien padre aquí con, con el buen Martín, ¿no? Rápidamente, para no tardarles tanto, pero. No, claro, 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 claro que sí, 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 no, estaría. Esto, esto, cabe mencionar, cabe aclarar, como dice el Zongo a su habitación del Hunter, cabe aclarar, esto no estaba programado, ¿sí o no, eh? ¿Sí o no? La verdad, yo, yo, yo me voy a, me voy a, ¿cómo decirlo diplomáticamente? A, este, a sorprender, por no decir otra ya palabra, ya conocí ahí mundialmente, que ya me quieren hacer virales ustedes, canijos. Porque a mí me encanta eso, me encanta eso de más, exacto. Me encanta porque sí, la verdad, me sorprendo, este, con, 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 con cualquier cosa, ¿no? Que, que en este caso, pues yo vea, ¿no? De, de decir, oye, tienes este juego, esta revista, estos pósteres, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí, te vas a echar un Gabor. Bien bonito. Ponce que no se dijo, no se dijo. No, 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 qué va, qué va, qué va, pero bueno, es parte de, es parte también del show. Ay, ya sabía. Ah, no, ese era. No, para que vean que yo sí soy auténtico, ¿no? Y sí tengo capacidad histrónica. Tenemos capacidad histrónica. Todos tenemos capacidad histrónica, así es. Excepto el, excepto el, ¿cuál fue el nombre? El zongo. Ah, excepto el zongo, sí, el zongo, sí, 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 cuando dijeron eso ahí al, 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 al ente, no se sintió el, el, el zongo, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, y lo interesante de esto, digamos, esa es mi colección realmente, pero a diferencia de muchas colecciones que han mostrado en los episodios pasados de este espacio, pues que han adquirido juegos ya cuando, ya en su, ya de grandes, que han comprado juegos retro, ¿no? Pues estos son todos juegos que me compraron, la mayoría me los compraron, ¿no? Porque yo estaba chico, este, juegos que se compraron en su momento, eran nuevos en su momento, ¿no? Este, entonces, ya cuando yo estuve, que empecé a trabajar y eso, sí me compré algunos juegos de PlayStation sobre todo, porque yo siempre fui de Nintendo, o sea, yo fui 100% Nintendo, hasta que descubrí esa comunidad Hunter que te mencioné, la de la música, que ahorita toco ese punto rápidamente, ese es un evento canónico, fue un evento canónico para mí, como dicen, este, descubrir a esta comunidad, porque ahí fui donde, ahí fue donde descubrí, a través de la música, muchísimos juegos que yo desconocía, empezando por Castlevania, o sea, yo tenía mi idea de los Castlevania, pero nunca los había jugado, este, entonces, este, con la música dije, no, qué buena música, los Final Fantasy también, Dragon Quest, este, etcétera, muchos RPGs, los RPGs creo que comparten eso, la mayoría que tienen muy buenos soundtracks, entonces, este, así fue como fui descubriendo muchísimos juegos que yo ni enterado, ¿no? Este, Shatterhand de NES, por ejemplo, muy buen soundtrack, y así puedo mencionar muchísimos, ¿no? Muchísimos, entonces, este, a través de esa comunidad, que ahorita les platico un poquito de ella, fue que empecé a probar, este, este, jugar varios juegos que yo en mi vida había jugado, yo siempre fui más de Mario, este, Donkey Kong Country, cosas más, este, conocidas de Nintendo, ¿no? Kirby, los juegos de Kirby, así, entonces, ahorita van a ver, ahorita que había sacado los juegos, van a ver cuáles realmente fueron los que, los que jugué, ¿no? Pero bueno, y este, bueno, y contesto la pregunta rápido de lo de Club Nintendo que hace ratito me hicieron, este, yo realmente, yo no conocí Club Nintendo hasta mucho después de que empezó, este, cuando salió la primera revista yo tenía cuatro años, ¿no? Este, diciembre del 91, este, entonces, y como les decía, yo realmente siempre viví como que muy aislado de todo, entonces, este, recuerdo que en la escuela, en la primaria, de pronto, uno que otro compañero llevaba un número de Club Nintendo, pero ya ni me acuerdo cuáles eran, el que sí tengo muy presente es el número 50, el de, el donde está el Mario con la Nintendo 64, o Ultra 64, ese sí, ese sí lo recuerdo específicamente que un compañero lo llevó, yo estaba en tercero de primaria, me parece, cuando llevaron ese número, pero realmente nunca había ojeado yo una revista como tal, entonces yo, mi primera revista de Club Nintendo que me compraron, que me acuerdo que me la compró mi mamá, el primero, primero, fue el número de, donde está el de Bobberman de 64, que está el dragón en el fondo, que es el juego, que es creo que diciembre, me parece, del 97, ¿no? Sería 6, año 6, número 12, si no mal estoy. Uy, exactamente, esa fue la primera revista que me compraron, yo todavía no tenía el Nintendo 64 en ese entonces, nada más tenía el Super Nintendo, pero yo obviamente me moría de ganas de que me compraran el 64, entonces la vi, y no estoy seguro por qué, me llamó la atención y dije, ah, pero pueden comprar y me la compraron, y esa fue la primerita que yo tuve, que esa quizá de dónde quedó, la verdad, se perdió, se perdió en las arenas del tiempo, lo siento tío Gawain, pero se perdió esa revista, no, de hecho, ahorita te voy a hacer un comentario, me acaban de avisar algo muy triste, un amigo, ahorita les cuento, respecto a las revistas, pero bueno, este, esta fue mi primera revista, que me acuerdo que traía este comparativo de las versiones de americanas, europeas y japonesas, de Star Fox 64, el de Mario Kart 64, este, y todo esto, entonces, este fue mi primer número, y de ahí pasaron, me acuerdo que en el 98, en el 98 me regalaron mi Nintendo 64, en el día del niño del 98, y poquito después me compraron este, que era el número especial de Nintendo, que era la enciclopedia, me parece, esa fue mi segunda revista, y ese sí todavía la, bueno, se puede decir que la tengo, ahorita paso a ese punto, esa sí la guardé, este, me encantaba esa revista, me acuerdo que ahí saqué muchísimos, muchísimos trucos, todo este, y passwords, y códigos, y todo lo que venía ahí, esa fue la segunda, la tercera fue la de agosto del 99, la de Pokémon Snap, portada de Pokémon Snap, ajá, ah, ok, sí, 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 año 9, número 8, 8, año 8, creo que era todavía, ¿no? Año 8, número 8, porque es del 99, creo que, ah, bueno, creo que sí tienes razón, sí, 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 es correcto, sí, 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 8, sí, 99, sí, es año 8, sí, es correcto. Exactamente, esa, esa fue la tercera revista que me compraron, y esa la agujé a no más poder, de acuerdo, este, y esa, esa sí también se me perdió, esa no sé dónde quedó. Ay, no me digas. Sí, 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 este, pero también me gustaba mucho, me acuerdo que venía un reportaje de Shadowgate, de cómo hicieron la traducción, los de Club Nintendo, ya sé, en ese, en ese número, este, y bueno, de ahí la cuarta, este, fue la de Jet Force Gemini, que fue de ese mismo año, pero de octubre, la portada de Jet Force Gemini, o Gemini, o Gemini, o no sé cómo se diga. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue mi cuarta revista, este, esa sí la conservo, este, de ahí no compré la que siguió, que fue la de noviembre del 99, que era una con Hybrid Kevin, creo, no, Star Wars 64, Star Wars 64, puntada de Star Wars, esa no la compré, la que siguió fue la de Donkey Kong 64, esa sí la compré, este, que fue diciembre del 99, y a partir de esa, ya no me perdí ningún número, o sea, a partir de la de Donkey Kong 64 en adelante, estuve comprando hasta septiembre del 2005, que fue mi última revista, creo que es la de un juego de béisbol de Mario, de Gamecube, me parece. Ah, ok, Mario Béisbol. Ajá, es algo así, me acuerdo que era un juego de béisbol, esa era la portada, esa fue mi última, mi última revista que compré de Club Nintendo, de acuerdo, en el 2005. Guau, o sea, sí te aventaste bastantes años, así, comprándola desde esa, que por cierto, Gaboín, toma nota, esa de Donkey Kong, que dice mi querido Martín, me hace falta, ya chequea aquí, no la tengo. Yo te juro, yo pensé que fue ese Martín, así se me fueron perdiendo en los cambios de casa, prestadas, todo eso, híjole, y ahorita que estaba checando, esa de, que viene la portada, este, con los plátanos ahí, todo eso. Exactamente. No, no la tengo, porque es de diciembre, como es el día. Ah, ¿te gustan las bananas? No, no, al contrario, me gusta repartirlas, la revista. Ok, ya sabes a quién, ya sabes a quién le gustan, entonces para, para, este, ¿cómo se llama? Para que empiece a repartir ahí. Para mandarle unos dominicos. Ok. Así es, y sí, entonces, sí, sí, bueno, ahorita les digo, cuál fue la mala noticia que me dieron, pero, sí tenía las, todas las de, de, o sea, la Jet for Gemini, y sí la tenía, de ahí la de los 164 en adelante hasta la de septiembre del 2005, todas, y los números especiales igual, el de Zelda, el segundo número especial de Pokémon, todas esas sí las tenía, pero, cuando esa, esa colección, igual, se quedó allá en Villahermosa cuando yo me mudé, entonces, este, mi mamá igual me hizo favor de guardarla en unas cajas, este, y precisamente, esa no la había podido todavía recuperar, estaba en casa de mi abuelita también, ya ven que les comenté que esta caja que tengo aquí, estaba en casa de mi abuelita, ahí en Villahermosa, y ahí estuvo como cuatro años esa caja, y también la de las revistas, pero ya saben, no, obviamente mi abuelita me dijo, oye, me está ocupando mucho espacio en todas estas cajas, entonces, le pedí el favor a un amigo, muy buen amigo mío, amigo desde la secundaria, que si me hacía favor de irlas a buscar y que las guardara él en su casa, y ya luego yo cuando tuviera chance, pues, las traía para acá, ok, pero pues, por X o Y, ya saben, cuestiones de la vida, nunca tuve el chance de ir, yo quería ir a Villahermosa y mandarles, ¿no? Y esta última vez que fui, como me envié a otras cajas, este, ya no tuve chance de ver las revistas, y ahorita le, le pregunté hace ratito a él, oye, este, un favor, ¿puedes checarse? Porque él me decía que él pensó, que sí sabe que estaban por ahí guardadas a algún lado, pero no estaba seguro dónde, y ahorita le pregunté, ya revisó, y dice que al parecer sí tiraron todas, porque ya no están. No, híjole. Sí, ahorita me lo acaba de decir, y yo, no. Y imagínate, tu colección de revistas del Conejito también se fueron ahí. Todas, todas, todas. La del, ¿cómo se llama? Alejandro Rodríguez, ¿cómo se llama? Ah, la de, la de H. Todas esas. La de Alejandra, ¿se fue? No puede ser. No, yo tenía, tenía esas que les digo de Club Nintendo, tenía varias de Atomics y de EGM en español, eran las que tenía ahí guardadas, algunas. De EGM casi tenía algunas, de Atomics igual sí tuve como un año, y pues todas esas del Club Nintendo, y ahorita me está diciendo eso. Justamente ahorita me lo dijo. Y yo, no, pues nada, no te preocupes, pues yo igual me manché un poquito de que te las dejé ahí muchos años. Sí. Ustedes plantearon a, pues dice que una señora que les ayuda con la limpieza, pensó que era, porque la, cuando él las fue a buscar a casa de mi abuelita, se las llevaron unas bolsas negras, esas de que usan para la basura. Sí, 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 sí. Entonces pensaron que era basura, yo creo, no sé, y pues... Me imagino, me imagino. Ahí está Maniacos, todos lo pongan en caja, en bolsa, no, porque si no se confunde y ya me puede pasar. Esas historias son las que más nos duelen el corazón, esas malditas bolsas negras que las tiran, no puede ser. Sí, horrible. Terrible. Bueno, ahorita me estoy enterando. Y pues ni modo, ahí se fue mi colección. Pero sí, sí tenía, les juro que sí tenía esas revistas. No, no, sí, 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 sí te creo, sí te creo. No, sí, yo igual sí he escuchado, pues a lo largo de todos estos años, de la parte del coleccionismo y demás, pues de esas historias, ¿no? Que por, como decía Alfonso, por cambio de casa, por este... Hasta por divorcios, por cosas así, o sea, siempre sucede, ¿no? Que lo dejas en casa de los papás, esto, lo otro. Entonces, bueno, pues son cosas que suelen pasar y sobre todo, pues es parte también de la vida, del aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que todavía se puede recuperar en el sentido de que hay todavía por ahí algunas revistas. Pues sí, también en el caso de digitales, ¿no? O sea, en el sentido de que están ahí escaneadas y demás. Pero, bueno, insisto, pues ahí lo ideal, pues sería tenerlas, ¿no? En físico, ¿no? Hoy como empezó, ¿te acuerdas de los episodios también de Nintendomanía? Yo por mi lado los estaba buscando porque yo le dije al Gabo, yo los tengo en los primeros capítulos. Ah, sí, es cierto. Los estábamos buscando. Digo, dame chance de ir a la Ciudad de México y los tengo, los tengo no en beta, en VHC los tengo. Todo eso. Y estoy seguro que los tengo. Y hasta el Merchandise que vendían ahí en las tiendas del mundo de Nintendo porque vendían unos relojes todos piratones que decía ahí, ¿cómo se llama? El mundo de Nintendo, aparte del boletín, ¿no? Sí. Y de repente le digo, ¿sabes qué? Sí apareció. Sí apareció. Y cuando revisamos el VHC, pues ya te imaginarás, ya me habían borrado. Lo chequé porque tengo dos VHC aquí que me consiguió mi esposa. Los checamos y no, ya habían programas sobregrabados. Se pudo rescatar, sí, el del RPG y dos antes, pero el uno no estaba. Y gracias a Eric Bichino, con este cuate del becario, pues se pudieron conseguir el episodio uno y, bueno, que era lo más importante, conseguir el uno hacia adelante, ¿no? Exactamente. Sí, es correcto. Es correcto, es correcto. Así que si tienen VHS o Betas de Nintendomonía, pues por favor ahí contáctenos porque sí, no están ustedes para saberlo. Yo puedo contarlo, pero... Ay, cómo sufrimos, cómo sufrimos el Eric Bichino. Yo en primera instancia, obviamente, por mis reacciones, ¿no? Ya saben lo que me refiero. Y el Bichino también, ¿eh? Ya lo contagié de esa cuestión, ¿no? Ahora, antes era Houston, tenemos un problema. Ahorita dice Inge Summa. Inge Summa, o sea, digo ya. Pero bueno, siempre tratamos ahí de conseguir el episodio, o sea, de cualquier manera, ¿no? Y la verdad sí, el Bichino se la rifa, ¿no? En eso. Ah, la verdad sí. Mis respetos para tanto tú, Tío Aguini, como Bichino para estar cada semana revisando todo eso, ¿no? Es una labor que se les agradece mucho. Sí, pues es que más que nada es por... Pues ahora sí que por amor al arte, ¿no? Por la parte de descubrir... Oye, sí, para casa con ese episodio, las teorías, ¿cómo dice el Bichino? Conspirativo, ¿no? Conspirativo, bueno, algo así, ¿no? No, pero es cierto, el Bichino se la saca y el gaboín le ayuda, sí. ¡Ay, qué tupo! La información, ¿eh? No, son mal pensados los capítulos. No, son mal pensados. No, pero sí, es muy padre, es muy padre. Y es lo que... Y fíjate, y es lo que no... Es lo que creo que es esta magia también de descubrir cosas, porque precisamente yo estoy segurísimo que va a haber algún maníaco que nos diga ¡Ay, ¿sabes qué? Tengo episodios grabados ahí y este... Y de seguro vamos a encontrar un tesoro por ahí, ¿no? Porque hubieron comerciales, este... Programas especiales como los que vimos ahí de... De este... Del especial de Reyes. O sea, cosas que de una u otra manera estuvieron relacionadas con Nintendomanía, con ahí con Hugo Rodríguez. Entonces, pues, la verdad es muy padre, es muy padre volver a revivir esto. ¿O no, me sirvió Martín? Es correcto, es correcto. Yo, como les digo, yo realmente ya empecé más tardecillo, este, tanto con Club Nintendo, con Nintendomanía también, ahorita que tocas lo de Nintendomanía, yo recuerdo que, o sea, la primera temporada es donde estaban, este, nada más Gus y... Y el Chavo. Sí, es correcto. Recuerdo quizá que llegué a ver uno que otro episodio, pero muy poquitos. La segunda temporada es la que recuerdo más. Esa es la que me acuerdo que sí vi, sí vi más. Este, yo estaba por ahí de cuarto, quinto de primaria cuando estaba esta temporada. Este, y ya la tercera también sí vi bastantito. Y ya de lo último, eso sí no me acuerdo, la verdad es de lo último, de las últimas... Tengo muy poquitos recuerdos, o sea, de la última temporada con esta chava y el Bencho y así. Eso sí llegué a ver uno que otro, pero ya muy poquito, la verdad. Pero lo que vi, pues obviamente, o sea, no me lo perdía. Sobre todo la segunda temporada fue la que más vi. Y es así, todos los sábados ahí estaba, trataba de no perdérmela, ¿no? No llegué al nivel delgado, obviamente, de no hacer mi servicio, ese tipo de cosas. Este, no lo digas. No, eso sí es para darle una medalla. No llegué hasta el nivel de dedicación, pero cuando podía, ahí estaba yo pendiente con Nintendomanía. Así es. Y pues obviamente esas canciones están... Que Leric Michino hizo un comentario hace poco, precisamente, de las de Joe Satriani, que las ubicamos mucho, ¿no? Las relacionamos mucho con Nintendomanía, y él dice que realmente no aparecen tantos, ¿no? En los episodios como nosotros creíamos. Pero pues... Y es cierto, esas canciones de Satriani, por ejemplo, no has aparecido como en la primera y algunas en la segunda temporada. Y también hay otra de otro guitarrista, ¿cómo se llamaba? Ah, no, personal. Era el mismo... Mira, yo cuando trabajaba ahí en Nintendomanía, había un señor que traía sus CDs y ponía música. Y también traía música de Eric Johnson, que es de otro guitarrista como Joe Satriani, y también ponía música... Esa persona ponía música para Nintendomanía y para el mundo del espectáculo, o algo así. Uno de Patty Chapo, y también metía música para el programa de... No me acuerdo, de José Ramón Fernández, todo eso. Pues él es el que metía en esa época esa música. Y pues vas a ver... De hecho, muy buena música. De hecho, hace poco hasta pasaron música de Kiss, de Kiss en Nintendomanía, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y esa es la principal razón por la cual... Bueno, porque sí, igual lo siguen preguntando ahí por lo del canal de Nmanía, que si no se han suscrito, pues ahí lo pueden buscar en YouTube como Nmanía1995 y ahí les va a aparecer, ¿no? Pero precisamente para que no se censure esa parte, este, pues por eso se migró a otro canal en el cual pues no se monetiza, porque sí, sí, ahorita YouTube es un poquito delicado, ¿no? En esa cuestión que hay veces que sí te permite este, lanzarlo y... Pero eso es independiente de la monetización, ¿no? Como mencionaba hace unas semanas, hay un episodio donde dice, aquí está bloqueado en Rusia, ¿no? Y digo, pues ni modo, ahí lo siento mucho por lo de Rusia, pero no lo van a poder ver, no es cuestión mía, es cuestión de YouTube, ¿no? Entonces sucede ese tipo de cosas que te dice parcialmente o algunos que de plano, pues no te lo deja, este... No permite, en este caso, que se pueda visualizar, insisto, independientemente de la monetización, ¿no? Y ahí está la prueba precisamente, ¿no? Entonces por eso, este... Por eso se migró a los episodios a este nuevo canal de Manía y pues de aquí en adelante, pues ya van a estar ahí y ya poco a poco, pues los vamos a ir migrando, este... Pues todos los anteriores, ¿no? Que son bastantes, obviamente, ¿no? Más de... Más de ciento cincuenta, ¿no? Es lo que les digo en las mañaneras, poco a poco se va a ir, porque hay mucha gente que no nos ve, este... Por ejemplo, nos ve cada dos semanas, por ejemplo, y dicen, oye, ¿qué pasó con los...? Por ejemplo, yo recibí mensajes ayer, este, del capítulo de Nintendomanía y les dije, señores, está en... Todos están subiendo a N-Manía, pero lo anterior, poco a poco, el tío Gaboín los va a estar subiendo. Y antes de que sea un... Se me olvide, mi querido Martín, a ti que te encanta la música, el intro de la primera temporada de Nintendomanía, fíjate, es de un grupo... Obviamente, ya es famoso ahorita, pero es de Dream Theater y se avienta la canción de Six O'Clock, ahí en el intro de Nintendomanía. O sea, el intro donde aparece Mario diciendo Fatality y todo eso. Ándale, esta canción es la canción de Dream Theater, la de Six O'Clock del álbum, si no mal recuerdo, Awake, que fue su segundo álbum, pero para que te des cuenta qué buena música había en esa época. Ahorita es muy fácil, porque hay internet, todo eso, pero en esa época, pues, hasta Dream Theater me metieron, ¿no? Ah, muy bien. Ese dato no me lo sabía. Sí, pero bueno, vamos con esa cajita, a ver, ¿qué onda? ¿Le entramos a voy o qué? Sí, sí, sí. Tenemos que ver qué hay, qué hay, qué hay en la caja, en la caja mágica. Sí, jajaja. A ver, vamos a ver, porque espero que haya sobrevivido la mayoría de lo que tenía. Hasta las cartas de las novias van a salir ahí, caray. Ja, 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 ja. Tranquilo. Está todo desordenado, ¿eh? Este, así que... van a salir a las cosas. Voy a tratar de sacarlas en el orden. No importa, no importa. Ahí está, ya está en pantalla. A ver, a ver, oye, ¿cómo? Híjole. ¡Ah! No manches, ese es el de los pica piedra. Los pica piedra. Es el primerito. El primerito, exactamente. Este fue el cuarto juego que les comenté que me compraron de Nintendo, de NES. Entonces, lo jugué mucho, nunca lo acabé en su momento. Este, era muy difícil para mí a esa edad. Pero ya lo terminé mucho tiempo después en emulador, lo siento, pero... Ja, ja, ja. Yo sí uso mucho, bueno, en su momento llegué a usar muchos emuladores cuando... Pues yo no tenía los juegos en físico, era difícil para mí conseguirlos y así, y pues... Yo sí recurrí mucho a estos, la verdad. Este... Y ahí fue donde sí lo pude terminar. Perfecto, perfecto. Pero sí, lo pude bastante. Me encantaba el minijuego de básquetbol que traía ahí. Ese dijiste que era tu cuarto juego que te dieron, ¿sí? Sí, exactamente. Ese me lo regalaron cuando terminé para mi cumpleaños, cuando cumplí seis años. Me regalaron este juego. Ya. A ver, ¿cuál sigue? Ah, pues bueno. El clásico de clásicos, ¿no? Ah, claro. Que fue mi primer juego. Este fue mi primer juego, ¿no? Y de muchos, una chulada. Exactamente. Todo el mundo lo conoce. Creo que no necesitan la introducción. El famoso Mario Patos. ¿Por alguna razón? No sé, este bro, ¿por qué tengo otro? No sé por qué hay otro aquí. Y este trae su manguita. ¿Cómo le llaman esto? Su... Eh... Protector, cuja... Bueno, nosotros aquí en el sureste le llamamos cuja, ¿no? Este... ¡Funda! Funda. Acá le decimos la fundacha. ¡Qué interesante! Esto es una sorpresa para mí. No sé por qué hay otro Mario Bros aquí. Es de alguna exnovia, ¿no? Ah... De la hermanita de alguna exnovia. De una ex. Mira, atrás dice, te amo. Yo solo he tenido... Solo he tenido dos novias y... Ninguna jugaba a videojuegos. Ah, bueno. Entonces, a lo mejor se lo mandó el Zongo. Puede ser, pero bueno. Esto es una sorpresa para que vean. Para mí que se lo mandó. ¡Zongo Man! Una buena carcajada. Antes de que me albure. A ver... ¿Qué más? Entonces, dos Super Mario Bros con el Dock Hunt. El juego de pica piedras. Allá atrás, como pueden ver, está el Mario Bros 3. Ese siguiente... Ese juego siempre lo traje... Yo solamente he ido dos veces a Villahermosa desde que me mudé a Marcar. O sea, yo me mudé en el dos mil dieciocho de la carca. En el dos mil veintiuno. Diciembre del dos mil veintiuno. Fui a Villahermosa. Pero no me mandé las cajas. Porque no... En ese momento no tuve chance. Pero sí me... Acuerdo que saqué... Ese juego estaba arribita de la caja. Y dije, ¡Ah, no manches! Mi Mario Bros 3 de... Hace mucho tiempo. De mi infancia. Entonces, ese sí me lo traje. No, ni maleta. Y ahí lo puse. Entonces, ahí está el Mario Bros 3. Y es el cual del que tuve de niño. Este... Y bueno, a ver. Pues voy a ir sacando... Lo siento. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. ¡Ah, no, mira! El Donkey Kong 64. Que todo el mundo lo odia. Pero a mí me encanta. Lo siento. Soy muy fan de ese juego. Bueno, pero a ti te gusta por el juego. No por el olor, ¿verdad? Ya lo digan esta frase. Son doblos que ya se molesta el polo. Por el color. Por el color. No sé si lo hubiera jugado de mayor edad. Quizá no lo hubiera disfrutado tanto. Porque sí puede ser un poco tedioso. Pero yo tenía... Yo tenía, ¿qué? 12 años cuando salí. Cuando lo jugué. Y me encantaba. Lo siento por las condiciones en las que están muchos de estos juegos. Pero sí me alcanzan a ver. ¡Ah, perfecto! Ahí está. Perfecto. Un juegazo que lo jugué muchísimas horas. Lo personal me gusta más que GoldenEye, lo siento. Pero... No, también es muy buen juego, ¿eh? Muy buen juego. ¡Combo Breaker! Para todos los que les guste GoldenEye, ya está. Esta lo mencionaste hace poco, Hunter. Sí. De hecho, yo me aventé varias cápsulas de San Francisco Rush. De San Francisco Rush. Bueno, en lo particular me gustaba. Yo quería hablar de RPGs, pero no habían muchos y no me dejaban luego. Y sí me aventé varias cápsulas de Rush. Este fue mi primer juego de Nintendo 64. Y es bueno. Bueno, a mí me gustaba. A mí igual me gustaba mucho y lo jugué muchísimo. O sea, este... Y hay una historia interesante. Cuando salió Nintendo 64, obviamente no me lo compraron porque no había dinero. Esa era la razón principal. Sí. Este... Y el Día del Niño de 1998. Obviamente yo todo en 1997. ¡Cómprame un Nintendo 64! ¡Cómprame un Nintendo 64! Tenía 10 años y me ha aceptado celdo. Este... Llegó el Día del Niño del 1998 y me llevaron a un tianguis allá de Villarmosa, Tabasco. Me dijeron... Me dijo mi mamá. Escoge el juego que quieras, ¿no? De 64. Y yo... Es que raro, si no tengo el Nintendo 64, ¿por qué voy a comprar un juego de... De Nintendo 64, pero no me quejé, obviamente. O sea, dije... Pues va. Y de los pocos que tenían ahí, este fue el que más me llamó la atención. Me acuerdo que probé el Wave Race 64 también. Filer Instinct Gold, pero ese ya lo tenía mi primo, entonces por eso no lo agarré. Y este lo empecé a jugar y me gustó. Este fue el que escogí. Algo curioso de este juego es que vienen espectaculares o publicidad de las Nintendo Power, de las Electronic Gaming Monthly y de las revistas Expert. Y yo siempre decía, ay, ¿por qué no sale Club Nintendo ahí? No, era... Es un dato curioso, ¿no? De ese juego. Exacto, también venían anuncios de Maze, de Dark Age, creo que se llama ese juego. Ah, exactamente, sí, también. Ahí venía. Oye, fíjate que interesante, yo no me sabía ese dato, ¿eh? Yo nunca jugué ese... Es San Francisco Rush, ¿no? No. Sí, es el primero. Y de hecho, hay dos letreros en... Ah, por cierto, en la pista de Las Vegas hay como dos letreros ahí de Nintendo Power, Electronic. Bueno, pues, todavía existen hoteles, o sea, sí se vinieron a hacerlo en esa época. O sea, todavía existen hoteles, el Cesar Palace, el Stratosphere, todo eso. Y por ahí, por ahí vivimos. Aquí tienen su casa también, por ahí. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Te tomaré la palabra, pero vaya por allá. Muy bien. Entonces, les decía, entonces compré este juego en el tianguis, llego a mi casa y la sorpresa fue que ya me habían juntado en el 264, ¿no? Ay, qué chido, qué chido. Y obviamente fue un día muy feliz para mí. No, pues, sí. Bueno, muy bien, ¿cuál sigue? Otro que todo el mundo odia y yo lo disfruté muchísimo. Ah, el G-9. Ay, qué padre, güey. Es correcto. Este igual me encantó. Este vaquero que lo compré por ahí de junio o julio del 2000, una cosa así. Allí en la Ciudad de México, una vez que fui de vacaciones, y ayer lo compré en Plaza Meade, me parece. Guau. Ok. Otro que me encanta y tenemos pendiente la reta Dioga Wind, pero... ¡Uy! Ah, el Pokémon, Puzzle League. Es correcto. Este me partí en el pendiente y el Tetris Attack. El Tetris Attack nunca lo jugué en Super Nintendo, físico, pero sí lo jugué en un valor, muchísimo. Sí, está muy bueno ese. Y ese no lo tengo, mira nomás qué bonito. Siempre el rico humillando al pobre, caray. Sobre todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya no te mordiste la lengua, cabrón. Otro que me encanta y es mi favorito de la saga. ¡Ay, culada! Ah, Mario Party, ese es el 2. El 2, es correcto. Ah, es un excelente juego. Me encanta. De los mejores Mario Party que hay, el 2, definitivamente. Es correcto. Me han jugado todos. Solo he jugado el 1, el 2, el 3, el 4, y uno de Wii, que no me acuerdo cuál era. Pero, este, son todos los que he jugado. Pero bueno, a ver. Ah, juegazo, un clásico. ¡Guau! Mira nomás. Este fue mi segundo. El mejor Star Fox que existe, de hecho. Te estoy de acuerdo contigo. Muy buen juego. Y este fue mi segundo. Ya le estoy dando amor a esa cajita, ¿eh? Como pueden ver, pues, no están muy bien conservados en cuanto a la apariencia física, pero pues, sirven. Es lo de menos, pero el valor sentimental que fueron tuyos es lo que cuenta. Exactamente. Todos estos son míos. Bueno, hay unas excepciones, ahorita les digo. Por ejemplo, hablando de excepciones. Ahí, ahí. Uy, Mario Kart. Ah, el Mario Kart. Este sí no es mío. Este me lo regaló un amigo en la escuela. Si no mal recuerdo. Este, como que él ya había superado los videojuegos y me lo dio. Y, ah, pues, va. Adelante. Debe estar súper arrepentido, ¿no? ¿No? A lo mejor. Vamos hablando de principios del 2000, que después que me lo dio. Ah, ok, ok. Y es la misma historia con este juego. Este nunca lo tuve yo que me lo hayan comprado. Pero igual me lo regaló un amigo en la escuela. El Mario 64. Juegazo, obviamente. Y no sabía que en los juegos de 64 igual les pasaba esto, de que se manchaba. Sí. Sí, sí, sí. Sí, por el tipo de plástico, ¿no? Sí, yo pensé que sonora del Super Nintendo ese problema. No. No, no, no. Muy bien. A ver qué va a ser por acá. Bueno, también tengo este. Este sí. Este. Otro. Mario Party 3. Este es un regalo. Ante de precio esos juegos, Mario Party del 64. Ah, ¿sí? Ah, pues. Fíjate, fíjate. A ver, a ver si lo puedes, lo puedes mostrar otra vez. Fíjate, fíjate ahí. Ahí se ve como si se hubiera bronceado el cassette. Se ve que nunca lo sacaba de la, ¿cómo se llama? De la, de la consola, ¿no? Oye, pero eso es lo bonito. Tío, Gabo, y ya hasta parece cartucho dorado, mira. Claro, claro, claro. No me hayas dado cuenta de eso. Sí, sí, sí. Qué buena vista tienes, Gabo, ¿eh? Porque ya lo habías dado, pero tengo aquí. Todo lo físico, mira. Utilizo lentes, pero precisamente para ver de lejos, para ver de cerca, perfectamente bien. Yo pensé que utilizabas al lente. Ah, también, también. Todo el que se deja utilizar, ¿no? Sí, no. Y este juego fue un regalo de mi escuela, porque yo fui, fue niñito, fui niño de dieces. Este, fui a un concurso de conocimientos y saqué primer lugar en ese concurso y me, la directora de la escuela me regaló dos juegos de 64. ¡Oh, guau! Órale. A ver, ¿qué más? Bueno, este sí de plano ya casi no se ve, pero igual este me lo regalaron. Creo que fui mi tercer juego de 64 y me encanta. Ah, el Diddy Con Racing. El Diddy Con Racing. Buen juego, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta. La música me fascina, de David Wise. Esa música es genial. A ver, ¿qué más sabes? Cuando Rare hacía cosas excelentes. Ay, cables de... Los cables ahí del 64, ¿no? Lo seguro. Uno de mis controles. Ah, mira. Ah, mira. Yo no tengo ese color, ¿verdad? El del Fantastic 6. Ah, exacto. Este fue... Yo solo tuve tres controles para el 4 y este fue el tercero. Este... Y siempre fue mi favorito. Pero pues como pueden ver, el stick ya saben, eso todo... Ya no... Ya todo guadito. Pero es lo de menos. Ya vende las refacciones para eso. Te va a quedar. Mira, te vas a insular la máquina. Mira que nomás, qué bonito. Otro control. Ese era el con el que venía la consola, ¿verdad? Bueno, Jumper Packs. Aquí está. A ver. Supongo que eso fue cuando compraste el... El Donkey Kong 64. Porque traía el expansion. Es correcto. Ahí fueron de... Donde hice el switch al expansion. Hay otros cables iguales. A ver, déjame. Todo el mundo. Tenemos aquí... Ahí la... Los famosos siempre cables medio revueltos. Vienen unas cosas que no son de videojuegos, como esta colección de música clásica. Pero bueno. Sí. Ok. A ver, pues, a ver. Esta es el... Pues el 64, que perdí la tapita. Pero... Ya. Oye, pero está bien conservado, ¿eh? Está muy bien. Está bien conservado. Está lleno de polvo, pero pues sí. Este fue el 64. Qué padre. Mira, y trae el expansion pack. Es correcto. Ahí está. Sí, sí, sí. Qué chido, ¿eh? Qué chido. Aquí hay... Este es el del NES, me parece. El DRP Switch. O del Super Nintendo, no me acuerdo. Es que exacto lo que te iba a decir. Eran prácticamente... Idénticos. Tenía ahí alguna... Uno decía NES, y creo, no estoy seguro. Y otro decía Super NES. De hecho, este pasó por el taller de Luigi. Este pasó por el taller de Luigi. Y le pusieron ese sticker, me acuerdo. Ah, mira. Ya luego le cuento esa historia. Qué chido. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a empezar a la sugerencia. Un poco de Super Nintendo. Este... 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 Gamecube. Todo... Todo amarillo, pero bueno. Este era de mi hermano. Este era de mi hermano. Este... Tuvimos dos Gamecubes. Yo tuve el color indie o el original... Este... El que salió originalmente. Y ahí le compraron este. Unos años después. Este... Pero pues aquí está. ¿El Gamecube? Como tú dices, este... Juan, te era el rico millán al pobre. Sí. Es que pues... Como les dije... Él... Somos de papás diferentes. Entonces, este... Su papá pues le compró el Gamecube para que... No tuviera que... Ya saben cómo era eso. Cuando de niños los hermanos se peleaban luego el... Ajá. El uso de las consolas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues... Le compraron a él el suyo para que él tuviera su... Como dice el Gabo, nos estamos quedando como el chinito, nada más viendo así, mira. Como dice la playera de Martín, es mi único consuelo ver lo que está sacando así. ¿Qué dice? El único consuelo... Consuelo... Ah, de Lumalí. ¡Ah, yeah! Esta fregona esa, ¿eh? Sí. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo cobró relevancia por esa simple frase? Sí, yo me hice fan de esa estrellita. Un control de MES. Mira, un control de MES. Este, a ver... Y lo más importante es que de seguro todo funciona a la perfección, ¿no? Pues quiero pensar, es que estos... Hay muchísimas cosas que tiene años, 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 que no las uso. O sea, les digo que la última vez que vi todo esto fue hace seis años. Este... Pues dos controles de 64. Pero es lo padre, cuando uno tiene más o menos tiempos, sábados o domingos, pues empiezas a limpiarlos, arreglar el cable. Entonces, es talacha, pero fíjate que cuando terminas de hacerlo, en verdad te da una gran satisfacción arreglar todas esas cosas. De hecho, es mi idea, ponerme a limpiar todo y así, dejarlo en buenas condiciones. Este control de Super Nintendo. Ah, sí me acuerdo. No sé dónde es. Era uno de los que tenía turbo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno. Varios switches aquí, turbo y cámara lenta que poníamos nada más en... Este... Y así. De hecho, ese control, este, lo anunciaban también en la Electronic Gaming Monthly, haciéndole competencia a los controles de Sega, por eso tenía tantos. Sí, sí, sí. Así está. Ah, mira, MES. Ahí está el papá. Todo manchadito, pero bueno, ya lo voy a limpiar. Mi primera consola, esta fue la que me regalaron cuando tenía tres años. ¿Vienes? Sí. Qué bonito. Qué padre, qué padre. Y aquí está el que me regalaron en... Este fue el regalo del Día de Reyes de 1995, me acuerdo. Fue el Super Nintendo con el juego del Rayleon. Ok. Pues ahí está mi Super Nintendo. Yo tenía, que... Pues bueno, ocho años, no, siete años todavía. Y me acuerdo que no quedé la escuela ese día, porque quedaba con... No, pues sí, era tu premio, ¿no? Pues de sacar puro 10. Mira, no, no. Mira, Sapper. Oye, me sigo Martín, y perdón, perdón, Hunter, ¿y tienes allá alguna CRT? No, sí, fíjate que no. Sí tenía allá en Villahermosa, pero pues obviamente no me la traje desde allá. Este... Y creo que la vendieron, la vendió mi mamá cuando... Ella, cuando ella se mudó, pues vendió todo lo que pudo. Y pues vendió la CRT. A ver... Ok, ok. Pero pues a ver si me consigo una. Sí, claro, claro. A ver, aquí tengo algunos juegos misceláneos de... De GameCube, de Smash. Uh, el Smash Bros. Fue mi primer juego de GameCube, de hecho. Lo que pasa es que ya tiene lo más difícil, ya tiene las consolas, ya tiene los juegos. Únicamente mira, la CRT, ya estás. Exacto. Eternal Dark. Ese es un juegazo. Ese es un juegazo. Bastante, bastante. Se está elevando de precio ese juego cada rato. Espectacoso. Wow. Manual, todo. Echéquenme ver si este... Ah, ese no tiene el disco, pero sé que debe tener el disco por ahí. Por ahí debe andar. Me pasó como a ti, digamos, con los de Natalí, que no traen... Sí, ¿verdad? Que yo decía no, pero luego sí aparecieron. ¡Uy, God of War! God of War. Gran, gran juego del PlayStation 2. Una maravilla de juego. Y de hecho, este no lo he terminado. El 1 sí lo terminé, pero el 2 todavía no lo ha acabado. Pero sí está muy bueno. Y el soundtrack de God of War es una maravilla. ¿Winning Eleven 8? ¡Ah, Winning Eleven! Claro. Y yo jugaba mucho Winning Eleven en el PlayStation que tenía mi primo, el PlayStation 1. Pero era una versión de esas modificadas que tenían los equipos de la liga mexicana. Este... Mmm, ya. Este... Este... Uf, menos, menos, menos. Ese tampoco no he podido... No lo he podido terminar tampoco. Gran, gran juego, ¿eh? También. Bueno, pues tienes muchos pendientes ahí por terminar, le decimos a Martín. De hecho, muchos compraron el PlayStation 2 nada más por ese juego. Sí. A ver, aquí tengo manuales de... 20.000 manuales. Lo más importante. 100% team físico. Aquí todo 64, todo roto, pero bueno, aquí está el de... 64. Mario Party 3. El del GameCube que venía... Este es de una tele, pero bueno. Y pues varios inserts del GameCube también, aquí está. Este... Ah, este, de mis celdas favoritos. Ahorita les cuento la historia de ese juego. Uf, Majora's Mask. Majora's Mask. Este juego me lo compraron cuando recién salió en... ¿Qué fue? Noviembre del 2001, ¿no? No, del 2000. Noviembre del 2000 salió ese juego. La versión dorada con las... Y traía las figuritas. Ya ven que traía tres figuritas. Sí, sí, sí. Esas. Desafortunadamente no las valoré y... Se perdieron. Este... Y el... Y el cartucho sí lo tengo. Bueno, lo tiene mi amigo, el que me... El que tenía mis revistas. Él... A él le presté el Majora's Mask. Y al parecer lo había perdido. Lo había perdido. Pero ya luego hace poco me dijo, oye, ya lo encontré. Entonces ya me lo va a mandar. Ya me lo va a mandar. Entonces ahí pronto lo tendré de nuevo conmigo. Pero sí, es mi cena favorita, definitivamente. Majora's Mask. Ok, ok. Manual de Pokémon Puzzle League. Magipari 2. Perfecta. Y bueno, esto de GameCube. Es GameCube. Y a ver qué más. No, pues puros tesoros, ¿eh? Yo la verdad me siento ahí como cuando se abre una caja de... Se le va a mencionar el puntero. Sí, claro, claro. Se le va a mencionar el puntero ahorita. No manches, mira nomás. El Xenogears de PlayStation 1. Ese sí lo va a dar, ¿eh? De los mejores juegos. Creo que está en el top 5 personal de PlayStation 1. De los mejores RPGs que hay. Que nomás. Exacto. Y fue desarrollado por varios del equipo de Crow Trigger, ¿no? Entonces tiene ahí varios... Sí, y hasta la fecha este, todos los Xenoblade y todo eso. Pues este es el abuelito, abuelito de los Xenoblade. Este no lo he jugado, pero planeo hacerlo ahorita que ya lo tengo. Uy, background story de los últimos juegos que sacó ya Squaresoft de la... Y creo que, a ver si lo abres, en ese me parece que venía un demo. Son dos discos y viene un demo. Mira nomás está, con el manual viene. No, es el ninja. Ah, pues ese es el demo, de hecho. Ah, sí, cierto, no lo había visto. ¿Qué dice? ¿Qué videos viene ahí? ¿Juegos? A ver, vamos a ver si se alcanza de ahí. Es el Collector's Vol. 3. Qué chulada ese. Efectivamente. De hecho, nomás hay tres juegos del PlayStation 1 que viene con demos gratis. Pues ese es uno de ellos, ¿no? Y esa etiqueta negra, ¿eh? Uf. Muy bien. Otro clásico, ese sí no terminé. Falsa, pues sí. Oh, ahorita que está muy de moda Final Fantasy VII, mira. ¿Cómo, cómo vamos de tiempo, Tierra, güey? No, tú dale. No, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien, ¿eh? Tú dale, aquí estamos babeando. Sobre todo el Hunter con los RPGs. Este tampoco lo he jugado y tengo entendido que es de los mejores que salieron para el PlayStation 1 de esas franquicias y me encanta la música. Ya me conozco la música de Pia Pat, pero no lo he jugado. Puta, otro. Final Fantasy IX. Cómo no, música magistral. A ver, a ver, bueno, me lo mostraron, bueno. Este te llegó en la caja de Natalie, Gabo. No me lo creo. Creo que sí, creo que, pero ¿sabes qué? Creo que era para la versión para, no sé, PlayStation o Game, Game 1 Advance. Ahora, claro, pero creo que sí tienes razón, sí, sí. No, sí te llegó este del PlayStation 1, yo lo recuerdo. Es gran, gran juego, en verdad. Ahí está. Me pasó como el Gabo que abre la caja y se cae el cine. Sí, 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 no, yo tengo manos de arepa para los CDs, eh, la verdad. Revejamos un poquito en el tiempo, este es el segundo juego que tuve de Nintendo. Ah, ok. Las aventuras de Tom Sawyer. Ay, fíjate. Hace poco yo estaba leyendo acerca de eso, o de la famosa obra de Mark Twain. Y ese juego no sabía que existía, ¿no? Lo confundí mucho con el que sacó el esfuerzo, ¿verdad? Estaría padre volver a jugarlo, ese nunca lo jugué. Este lo regaló una amiga de mi mamá, este, yo estaba, tenía como cuatro años cuando me lo vieron. Me acuerdo que me costó mucho trabajo, pero sí no lo dejaron. Ok, ok. Es que, bueno, la gran mayoría de los juegos de NES eran dificilones, ¿sí o no, Hunter? Sí, cómo no. Bastante, bastante reto. Mira, ahí está el manual de Super Mario World. Y aquí todo roto, pero el manual del rey león. No, pues con todo lo que está sacando ya está armado, ¿eh? Nada más la CRT y vamos, ¿no? No, pues imagínate, tiene ahí de PlayStation. PlayStation, PlayStation 2, GameCube, Nintendo 64, Nintendo, Super Nintendo. Estos son CDs de otra cosa. Ah, estas no por. Ahí están, ya salieron las de no por. Probablemente eso sea. Eso le dejamos para el After T. Ya salieron las de Gatitas de Porcel. Mi primer juego de la franquicia, de mis favoritos. Y gracias a este empecé a jugar todos los demás. Uy, papá, ven nomás. Este juego me encanta. Y con este juego me enteré que las aventuras de Fly estaba basado en. Ah, es el, ah, el Dragon Quest. Es el Dragon Quest 8 y es la versión especial que viene con caja de cartón. Y de hecho, esa versión viene con un demo de Final Fantasy. Si no mal recuerdo, el 12. Es correcto. Vienen dos discos. Ahí dice, no sé si es que se va a ver. De Square Enix, verdadera. Híjole. Uno de los mejores Dragon Quest que hay. Qué juya. El 8. Que después sacó una remasterización en 3DS. Pero esta versión, ejemplar. Sí, ahí está. No sé por qué el manual está afuera, pero... Anda, y si abres eso, te va a venir el demo de Final Fantasy. Ah, ahí está, mira. Ah, qué chido. Qué juego. Qué padre, qué padre. Hermosura. Tienes que escuchar, Martín, ese soundtrack, especialmente de ese Dragon Quest 8, es magistral. No, 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 no tienes que decir. Lo he escuchado mil veces, este, pero, o sea... De hecho, cuando tengo en mi celular, o sea... Un muy buen... O sea, yo soy súper fan de Koichi Subiyama, del compositor de los Dragon Quest. Entonces, sí. Muy, muy buen soundtrack. Híjole. No, 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 no. Un deleite. Ya falleció hace un par de años, ¿no? Koichi Subiyama. Así es. Este fue mi primer juego de PlayStation 2, cuando en el 2006 lo compré, el PlayStation 2. Ah, igual, gran franquicia, gran turismo. Ajá. Ahorita les explico un poquito de eso, ya, para cerrar, de cómo fue que me animé a comprar el PlayStation 2. Juegazo también. Uy, la sombra de Colosio, mira. La sombra de Colosio. Gran, gran juego. Es malo jugado. Malo jugado, pero... Obviamente es un clásico. Ah, Final Fantasy 10. De hecho, este, mucha gente, otro juego que mucha gente se fue al PlayStation 2 por ese juego, Final Fantasy 10. Esto sí jugué a los tres, y todos me gustaron, excepto el 2. Devil May Cry. Ah, Devil May Cry. Hoy presente la caja que trae los tres juegos. Sí, exacto. Los primeros tres de PlayStation 2. Sí, es correcto. Una maravilla. El 1, muy bueno. El 3, excelente. El 2, no me gustó para nada. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Cómo ves, Gabo? Está armado, eh, ya. No, pues sí, 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 sí. Imagínate. Otro muy buen juego. Uy, Star Fox Adventure, sí. Que a muchos no les gusta, pero por la variación del juego. Ese sí es un juegazo. Es un juegazo. Es un juegazo. No, pero el Star Fox Adventure, la verdad, si les gusta juegos tipo Zelda, es un gran, gran juego con buenas gráficas, ¿eh? Claro, eso sí. Sí, es de mi hermano. Yo nunca fui mucho de juegos de computadora, pero él sí se compró este, el Starcraft 2. Starcraft. No hay uno mío por ahí, ¿no, va? Ah, esto está muy bueno. También es de mi hermano, pero sí lo jugamos mucho. Sí me acuerdo de ese. Nunca lo llegué a jugar, pero sí me acuerdo. Oye, a ver, en la parte de atrás, no me acuerdo, ese es el que desbloqueas. ¿Cuál era? El que desbloqueas, el del Arcadia, ¿verdad? Ah, claro, ahí está. Fíjate, Gabo, en ese tiene un truco para, o no me acuerdo cómo lo sacabas, pero viene integrado el del Arcade. Ah, sí, ok. Ajá. Este estilo de desbloquea y... El Tortura Ninja 2. Ah, sí. Fuegazo de mis favoritos de Gamecube. Ah, sí. Rebel Strike. Ah, no, pero... Bueno, no. Sí, perdón, me equivoqué. Pensé que era el otro. Ese está bueno, pero no me gustó tanto como el segundo. Este... Este es el Rebel Strike. Y es un buen juego también. Es un buen juego. Es un buen juego, es un buen juego. Este es bueno, Gabel. Muy bueno. Otro Final Fantasy 12, mira nomás. Y es RPGero también. Yo nada más estoy suspirando, amigo. Muy bueno, también. Mario Power Tense. Mario Power Tense. Este tampoco lo he jugado, pero es un clásico igual. Sí, Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Ese sí lo acabe. Ese sí lo acabe. Muy buen juego, obviamente. Ah, el primerito, ¿no? El que es un buen juego. El... Ah, el Wind Waker. Muy bueno también. Debo admitir que me decepcionó un poquito la primera vez que lo jugué porque sentí que estuvo muy corto. Pero ya las otras veces que lo he jugado ya aprendí a valorarlo. Muy bueno. Es de los juegos de Zelda, esa de Gamecube especialmente, que suben y suben y suben de precio igual que el de Twilight en versión de Gamecube. Muy bien. Ese sí me encantó y lo jugué bastante. Y conseguí casi todas las medallas doradas, que era un rollo serio. Pero era muy difícil conseguir eso, sí. Gran juego. Otro de mi hermano, StarCraft 2. Y bueno. Ya salió tu copia, Hunter. Ya salió tu... Te digo, no, nada más estoy como el chinito aquí viendo. Creo que este era mi RF Switch del primer NES, que lo rompí mil meses de la puntita de aquí. Entonces, pues ya. Ya. Y otro cable. Y solo queda una bolsita con algunas cosas. A ver. ¿Qué era esto? Ah, mira. De seguro. Ahí. A lo mejor son juegos de Super Nintendo, ¿no? O de NES. Son unas quesadillas del 95. Ahorita les comento de los juegos de Super Nintendo. Como han visto, no he sacado ningún juego de Super Nintendo. Sí, sí. Entonces son de... Entonces no me equivoqué. Son de Super. Híjole. Mira nomás. Legend of Mana. Ok. Magistral. No lo había terminado. Lo empecé. Pero soy fanático de Yoko Shimomura. Y bueno, ese soundtrack de Yoko Shimomura, que se avienta empezando con el intro magistral. Ah, sí, sí. Con esta... Está en un idioma, no me acuerdo cuál, ¿no? Como gaélico o algo así. O sueco. No me acuerdo. Otro juegazo que no me gustó tanto como el de Super Nintendo, pero está bueno. Claro. Sí. Muy buen juego. Ese sí lo acabé muchísimas veces. Me encantó. Ah, el primerito. Metal Gear. Metal Gear. Perfecto. Este tampoco lo he jugado. Pero bueno, algún día. Otra maravilla. Mucha gente le tira hate, pero es muy bueno. Es muy bueno, muy bonito. Este juego... El Final Fantasy 8. Ah, el 8, el 8. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Final Fantasy 8. Gracias, gracias. El de Romeo y Julieta. Este juego que voy a sacar ahorita le dediqué 200 horas. Y estoy a punto de terminarlo, pero tuve que ponerle pausa por cuestiones de la escuela, de la universidad. Y cuando lo quise retomar un par de meses después, ya no me acordaba de nada de lo que había hecho y ya no lo quise seguir jugando. Dije, ya luego lo vuelvo a empezar, ¿no? Y nunca lo hice. Pero sí, me... Me gustó mucho. Uf, Dragon... El último juego que se llamó Dragon Warrior en América, es el 7. que tuvo ya también una remasterización para el 3DS, pero ese es fenomenal también. No lo he jugado, me lo vas a colgar, pero yo sé que es un juegazo. Híjole, Final Fantasy. No, pues con todos esos te voy a colgar. Ya los tienes que jugar, ¿eh? No, hombre. Si ya hay que hacer aquí a la mano, definitivamente le haré otro juegazo que no he jugado. No, bueno, esa es una joya de la corona de lo que ha sacado, ese Valkyrie Profile, que esa versión nunca la han sacado en remasterizado porque vienen unos cinemas en anime. El que sacaron de PSP no vienen esos intros de anime. Vean nomás qué... Qué chido, ¿eh? Sí, de dos discos y de los más caros. Creo que ese se anda elevando como en 300 dólares, si no mal recuerdo. Híjole. Y otro que tampoco he jugado. Ahorita te explico por qué, Hunter. Pero si te das cuenta, los RPGs casi no han jugado muchos. Pero se ve... O sea, si los tienes, te encanta. Mía nomás Star Ocean. Ah, Star Ocean. The Second Story. El primer juego de Star Ocean que tuvimos aquí en América, el de PlayStation 1, que es el segundo en Japón, porque en Japón salió el de Super Famicom. No, Gaboín, ya estoy babeando. ¿Qué te puedo decir? Se nota, se nota. Y creo que es todo, señores de... ¡Dios mío! ¡Híjole! No, pues sí, una buenísima cantidad de cosas, ¿no? Y todo eso en una cajita, sí. Con razón sabes jugar Tetris, ¿no? Exacto. Y en el momento, en el momento rápido, los juegos de Super Nintendo, tenía el Rey León, tenía el King of Dragons, no sé si lo ubica, que era un hack and the slash, que se captó. Un video boss, sí. Que fue de los primeros trabajos de Yoko Shimomura, de hecho. Tenía el Donkey Kong Country 2, que es de mis juegos favoritos de todo el tiempo. Y un juego de Jopar, que mi papá me compró ahí en Estados Unidos. Ese nunca lo entendí muy bien. Y aparte tenía otros juegos que amigos me habían prestado, y así, como el de Legend of Mystical Ninja, también lo tenía, entre otros. Michael and Stars. Estaban en casa de mi abuelita, porque ahí jugaba mucho yo el Super Nintendo con mi primo. También mi primo tenía otros juegos. Y ahí estuvieron muchos años hasta que mi abuelita decidió que pues como ya no los jugábamos, los tiró a la azúcar. Bueno, esto no tengo ninguno de mis juegos de Super Nintendo aquí. Eso sí me dolió muchísimo cuando me dijo, ¿Cómo? Me hubieras dicho abuelita que por lo menos de que fuera a buscarlos, no de que los tiraste directo. Claro, claro, claro. Pero bueno, ahí terminaron los juegos de Super Nintendo. ¿Cómo ves, mi estimado Hunter? Tiene un buen material. ¿Cómo me quedé? Me quedé la tonta, porque son grandes juegos que en verdad sí, sí te digo, tienes, nunca es tarde para jugar. Mira, yo lo que tengo, la verdad, te puedo decir que lo que he jugado es el 60%. Tú tienes muy buen material, estás súper bien armado. Sí. Y felicidades, tienes una gran, gran colección y pues a disfrutarlos. Como es el tío Gaboín, agárrate una CRT para disfrutarlos ahora sí al 100% y vámonos para adelante, ¿no? Sí, sí, faltaron algunos que llegué a prestar como el Pikmin, el Pikmin 1 y 2. Yo los tenía, pero no están aquí. Supongo que nunca me los devolvieron. Y pues bueno, también te vamos a dar este, no un consejo, te vamos a dar nuestra dirección por si algún día estás deprimido y quieres tirar eso. ¿Sí o no, Gaboín? ¿Cómo ves? Ay, sí, no me lo recuerdo, estuvo buenísimo eso. ¿No? Para Día de Santos y Los Dientes les tiré una broma ahí bien, bien canija, les dije, vayan, ¿saben qué? La revista de Club Nintendo que me querías. Las revistas, mis juegos y todo lo demás, ¿no? Y muchos incluyendo al Hunter cayendo. Pero sí, no, pero no lo hagas, no lo hagas. Si lo regales, regales el corazón o véndalo. Sí, no, no lo hagas, nada más, le tienes que dar mantenimiento, limpiarlos, disfrútalos, que son unas verdaderas joyas todo lo que tienen y aparte del valor monetario, el valor sentimental que nos has enseñado, híjole, no tiene, no tiene precio, en verdad, gracias por compartirlo y por abrir esa caja con los otros, ¿no, Gabo? Sí, claro, claro, digo, cabe aclarar, cabe aclarar, no estaba, no estaba, este, contemplada esa parte, porque aquí no hay guión ni nada por el estilo como se habrán dado cuenta, pero sí, este, ni siquiera a mí me dijo el buen Martín y al tanto de nadie, no, sí, la verdad, una grata, grata sorpresa. Mi PlayStation 2 lo tengo ahí en la sala, este, ahí está conectado, con mi Switch, que son las otras dos consolas que tengo, Nintendo Switch. Entonces, ahí está perfecto, perfecto. No, pues sí, pues yo creo que vamos a empezar a cerrar, de verdad, ha sido un deleite ver toda la colección que tiene aquí nuestro gran amigo Martín, porque de verdad, de verdad, es ahora sí que 100% team físico, aunque él, aunque él se declara neutral, o ambidextro, o como le queramos decir, ¿no es cierto? Este, no, pero ahí está la aprobación, ¿no, Hunter? Sí, definitivamente, y como les he dicho a todos los maníacos, aparte de hacer las relaciones más fuertes, así de conocerlo, porque luego andan así en el chat, te mandan mensaje, pero así conocerlos era lo que queríamos, este, esta fue la idea inicial de este es tu espacio, ver esto, esta nostalgia, de verlo, de tú palparlo, esos juegazos, y pues bueno, y les digo, se nos acaba el tiempo, podemos hablar dos, tres, cuatro, cinco horas, y a todo, y a todos los maníacos, les digo, o sea, igual, si no acabamos de esto, hay que hablar mucho de él, de soundtracks, por ejemplo, pero podemos hacer una segunda parte, ¿no? Este, va a haber otra segunda parte con todos estos maníacos, para que nos cuenten todo, este, todo eso, ¿no? La historia de cómo lo consiguieron, todo eso, pero mira, hasta chinito, estoy de todo lo que enseño. Así es, así es, pues muy bien, muy bien, mi estimado Martín, pues algo que, que quieras agregar ya para, para finalizar. Bueno, pues ahorita nada más rápidamente, ya luego, como dice el Hunter, ya luego elaboraré más al respecto, pero eso de los soundtracks que dices, ese fue mi evento canónico que les decía, como pueden ver, de los juegos de Nintendo, y de 64, casi todos eran, juegos, pues de Nintendo precisamente, o Second Parties, ¿no? Este, Rare, este, y así, y había jugado uno que otro, el Kirby Super Star, por ejemplo, también ese me lo prestaron, me encantaba, pero no había jugado nada de RPGs, nada de RPGs, este, no desconocía de eso, entonces, en el 2005, no, 2004, perdón, estaba yo bajando canciones, así, de los juegos que yo había jugado, en el famoso Ares, imagino que lo llegaron a usar, y descubrí un cover, un cover de Super Mario Bros 2, que hizo una banda de jazz, y ese evento, de descubrir ese cover, fue lo que me llevó a una espiral, de descubrir una comunidad, que es la que le he comentado al Hunter, un foro, que se dedica desde principios del 2000, o sea, es un foro de gente de todo el mundo, pero la mayoría son de Estados Unidos y Canadá, pero hay de todo el mundo, que igual son fanáticos de los videojuegos, pero aparte son músicos, la mayoría de ellos, o les gusta mucho la música, y hacen covers muy buenos, en todos los estilos que te puedas imaginar, la mayoría son como que metal y rock, pero también hay de otros géneros, entonces esa comunidad, fue la que me abrió las puertas, a conocer muchísimos juegos, que yo desconocía, entonces fue cuando, por ahí del 2005 a 2006, que empecé a comprar todos estos RPGs, que la mayoría no he podido jugar, porque mi idea, era jugarlos, por la música, la música me había encantado, entonces, esa fue la razón, por la cual empecé a comprarlos, en Mercado Libre, me acuerdo, cuando todavía no estaban a precios, este, exagerados, ¿no? Sí. Entonces, ya luego les platicaré, con más calma de esta comunidad, pero este, pero sí, ahí ya he mandado al Hunter, varios covers, que la neta están, están muy buenos. Sí, de hecho, en la mañanera del viernes pasado, bueno, para la gente que está viendo esto después, la mañanera número 60, de hecho, le agradecí a Martín, por este, pasarme ese, yo jamás lo había escuchado, es un medley, que bueno, es un medley de Final Fantasy 7, bastante padre, que adentra este, pues ahora sí, las canciones más memorables, en cuestión de 20 minutos todas, un trabajo excepcional, y pues bueno, yo les quiero agradecer a Martín, quedan muchísimas, este, preguntas pendientes al aire, ¿cómo consiguió esto? O sea, ¿cómo fue el enfoque? Por ejemplo, nos sacó el 64 logo de Gamecube, pero ¿cómo se, cómo se metió tanto al, a los soundtracks de PlayStation 1, que son memorables? Pero bueno, ese ya quedará para la segunda parte, con el buen Martín, este, pues antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos, esta cajita de nostalgia, y pues bueno, manejo, sigan, denle like, compartan este episodio, y si tú quieres estar con nosotros, en este espacio, no tengas miedo, esto se pone padrísimo, este, es muy padre que nos los compartas, y pues bueno, les agradecemos mucho a todos ustedes, y tío Gaboín, adelante. Pues sí, sí, pues nada más para reiterar lo que comentó el, el buen Hunter, pues de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi estimado Martín, la verdad, sí, ha sido un deleite, un deleite, ver todo esto de colección, pues es prácticamente toda tu vida resumida en una caja, ahora sí que vamos a decirlo de esa manera, porque, pues todos los juegos, son este, de esa época, se ve el, el tiempo, ¿no?, que han tenido, este, y pues igual, ha habido cosas buenas y malas, ¿no?, como lo de la revista, lo de los juegos, que me dijiste que ahí se perdieron, pero bueno, es parte de, es parte de, ¿no?, creo que ahí, pues de todo lo que tiene el buen Martín, pues creo que el 95%, 90% de la colección se conserva, pues es lo más padre, ¿no?, lo, lo más, lo más chido, ¿no?, así es, así es, pues ya, ya para, en la segunda parte lo queremos ver con sus RT, ella, que nos, que nos presuma. Exactamente, eso iba a decir exactamente. Así es. Martín, ¿algún último mensaje ya para, para finalizar? No, pues agradecerles obviamente a ustedes por, por permitirme estar aquí, a ti Hunter y a ti Gabo, este, esa era la idea, por eso no les había comentado nada, porque bueno, que sea un poquito sorpresa, este, aprovechar a que, pues coincidió, que tenía esta caja aquí conmigo, que la acababa de ver de acá, de allá de Villarmosa, y pues dije, vamos a aprovechar a compartir, con ustedes, todos los marianos que nos están viendo, este, y pues bueno, ahí, si hay oportunidad, pues, igual, ahí les platicaré un poco más de todo este rollo, de esta comunidad que les digo, de músicos, que la verdad está, está mi padre, y pues nada, este, agradecer de nuevo, y pues ahí, muchas gracias. Creo que es todo por el momento. Muy bien, muy bien, Juan, no más, este, no, ya quedamos para la segunda parte, muchísimas gracias a todos los que, pasaron aquí a saludar, por favor, denle like, compartan, y pues bueno, estamos esperando sus mensajes para el siguiente episodio, a ver quién se quiere unir, y si nadie se quiere unir, los invitamos de nueva cuenta a todos los manejos aquí, a que nos presuman, verán cómo va evolucionando su colección, y pues bueno, ya quedará este, la segunda parte, esténse pendientes, se vienen nuevas cosas, los, este, váyanse a los capítulos de Nintendomanía, recuerden, nada más ponle en YouTube, N Manía 1995, y ahí está, no hay falla, N Manía 1995, están todos los capítulos, los va a estar subiendo el tío Gaboín, uno por uno, pero los recientes, ahí están, ¿ok Maniacos? Así es, así es, muy bien, pues Maniacos, lo dejamos hasta acá, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por vernos, por escucharnos, por estar aquí también, platicando en la chat, seguramente, y pues como dijo el buen Hunter, pues si quieren estar aquí, en este, este espacio, pues dejen ahí un mensajito, vamos en, en orden de, de, este, de cómo fueron ahí apuntándose, y pues todavía hay material para rato, ¿no? Entonces, pues, pues ahí vamos a estar, muy bien, pues lo dejamos hasta acá, Maniacos, como siempre, nos despedimos, cuídense mucho, y como siempre decimos por acá, estamos en contra, listo, vámonos. Muchas gracias, por acompañarme, en este viaje, a través del tiempo, recuerden, dejarnos sus comentarios, comentarios y sugerencias, para próximos videos, estamos en contact.